Los desplazamientos a pie suponen un riesgo de muerte por cada kilómetro recorrido, nueve veces superior a los realizados como ocupante de un vehículo. Por esa razón, el Consejo de Seguridad Vial hace un llamado a la población a que utilicen adecuadamente los semáforos ubicados en diferentes puntos, o bien el puente peatonal frente a Plaza Monte General. Tanto los peatones como conductores tienen que respetar las indicaciones en las carreteras, ya que se registran constantes accidentes y atropellos, que aunque en ocasiones no hay víctimas mortales, sí que dan lesiones importantes. Uno de los mensajes que más les decimos es, si usted ve un semáforo, si usted ve un dispositivo como es el puente peatonal, esta no es por gusto del MOP, no es por gusto de COSEVI, sino porque ya han habido muchísimos recursos de amparo que han hecho que se dé o que se origine este tipo de ayuda a la persona para que pueda cruzar con seguridad. Eso es lo que la persona como que no entiende o como que cree que es que nosotros o el mismo tránsito que obliga a que pasen por ahí, no es eso, es que si no, de otra forma usted no va a poder cruzar de una manera segura. En el COSEVI consideran que ese es un problema de toda la población que no se valora la vida. El factor número uno de accidentes sigue siendo la velocidad y las personas no entienden, los muchachos no entienden, los niños no comprenden, pero los adultos tampoco, ese es un problema no solo de formación, sino también como de conciencia, de temor a la vida, como lo vuelvo a repetir. En la institución reporta que se dan constantes irrespetos con el semáforo en rojo, donde los vehículos pasan por lo que los peatones no se pueden confiar. Nosotros tenemos casos típicos de que está el semáforo en rojo y pasa el vehículo, no importa si va pasando personas, no importa si van escuchándose con sus audífonos, entonces este es un problema de que yo tengo que cuidarme, si yo me amo yo me cuido, así estamos en la carretera, lamentablemente los conductores, la ansiedad, el estrés, cada día va a ser mayor, cada día va a ser mayor, pero tenemos que aprender a manejar las emociones, a manejar la agresividad que tenemos en casa, canalizar y respetar la vida en carretera, respetar a los niños, respetar a los jóvenes, principalmente lo vemos en el cruce del técnico, en el cruce de Sagrada Familia, ahí lo podemos ver a cada nada, como tenemos choques, colisiones por detrás, vehículos, entonces hacerles un llamado de atención. Las recomendaciones de los expertos son importantes. A veces ya se quedan con una discapacidad permanente, a veces con una muerte, con una ausencia que ya va a estar de por vida y tenemos que ponernos como en el zapato de la persona que está teniendo el accidente, como ver que realmente es un familiar al que le podemos hacer un daño, por eso igual el llamado de atención hoy es, si toma, ahora para las vacaciones, si usted toma, no conduzca, lleve a alguien que pueda conducir por usted, utilice el taxi, utilice otra alternativa, ¿verdad? Ese es un llamado a la atención de todos. Así que utilice adecuadamente los semáforos, así puede evitar alguna situación lamentable en las calles.